Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 337 del podcast marketing digital día a día un espacio diario donde hablo de las novedades más destacadas en cuanto a marketing digital aplicado a negocios hoy quiero hablar de un reciente estudio anual sobre el uso de las redes sociales en España que revela datos la verdad que muy interesantes para las empresas y para ver qué foco debemos darle a nuestras acciones para llegar de una manera más eficaz y más eficiente a nuestros clientes antes de entrar recordarte que si todavía no conoces TechD, el instituto de talento y profesiones digitales ¿a qué estás esperando? donde te ayudaremos a formarte, a aprender todo lo que necesitas sobre marketing digital y negocios online para desarrollarte en tu futuro profesional, para lanzar mejor tu proyecto, tu negocio en definitiva unas habilidades que a día de hoy cualquier profesional de éxito necesita puedes conocer todo en nuestra web techd.education te dejo el enlace también en la descripción hoy es miércoles 9 de septiembre de 2020 y mi nombre es Juan Merodio y recuerda no hay nada que no puedas hacer en tu vida estudio anual de redes sociales en España justamente el IAB anualmente realiza un estudio de cómo en este caso en España usamos las distintas redes sociales en distintos rangos de edad, modalidades y es un estudio bastante detallado, podéis descargarlo en la web del IAB España y he querido sacar algunos de los datos que me parecen más relevantes y que desde el lado de los negocios pues quizás nos pueden hacer reflexionar si estamos haciendo las cosas del todo bien y sobre todo para qué estamos usando las redes sociales me comentaba hace dos días una persona de un sector concreto que me decía, dije Juan es que estoy viendo ahora como las empresas de este sector ante la necesidad o lo que ha pasado últimamente y la necesidad de digitalización de los negocios están empezando a utilizar las redes sociales como se utilizaban hace 7 años pensando que esto es lo mismo y realmente las redes sociales desde un punto de vista de negocio cuidado que separo de un punto de vista personal el uso ahora mismo es totalmente diferente al que se hacía incluso hace 5 años donde hace 5 años pues quizás era más crear tu comunidad ábrete tu página, generar contenidos y no quiero decir que eso no haya que hacerlo ahora pero todo dependerá del objetivo que te busques con las redes sociales por lo tanto ten claro y pregúntate oye, ¿por qué voy a utilizar las redes sociales en mi negocio? y no me vale la respuesta de para vender más eso no vale ¿te ayudarán a vender más? por supuesto, serán un canal de venta pero tienes que tener objetivos mucho más cuantificables o medibles oye, ¿por qué voy a utilizar WhatsApp? ¿por qué voy a utilizar YouTube? ¿por qué voy a utilizar Instagram? ¿por qué voy a utilizar LinkedIn? ¿por qué voy a utilizar Facebook? tienes que definirlo de una manera más en plan de micro objetivos fijaos, vamos a algunos de los datos más relevantes que he sacado de este estudio cuando se pregunta, bueno, ¿cuántas personas utilizan las redes sociales? un 87% de los internautas entre 18 y 65 años utilizan las redes sociales creo que esto es más que evidente pero bueno, creo que no está de más recalcarlo que el uso de redes sociales ya no es únicamente por las personas más jóvenes no es que los mayores no usan las redes sociales sí, sí las usan otra cosa es que la usen de manera determinada un 87% las están usando si sacamos una edad promedio de cuál sería el promedio de edad de uso de redes sociales está en 40 años podemos decir que el rango más grande de uso está entre los 41 y 51 años seguido por el rango de 25 a 40 años y luego el de 55 a 65 años por lo tanto, podemos decir que todo el espectro de los posibles clientes que pueden tener los negocios van a estar en las redes sociales de una o de otra manera pero, ¿qué entendemos por red social? si te preguntas, oye, ¿qué es una red social para ti? según la Real Academia Española define una red social como una plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios bien, es una definición básicamente, al final, desde mi punto de vista una red social es una plataforma donde te puedes crear un perfil y puedes interactuar con otras personas entonces, podemos decir que WhatsApp es una red social Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, etc. etcétera, etcétera, etcétera cuando se habla de conocimiento sugerido de redes sociales es decir, cuando a alguien le preguntas oye, ¿qué red social conoces? ¿cuál es la primera que se le viene a la cabeza de manera casi automática? Facebook sigue siendo la red social más conocida obviamente, también es la que lleva más tiempo y más grande en este sentido y le siguen Instagram y Twitter está claro que Instagram sigue creciendo año tras año sobre todo, entre los menores de 40 años la red social que más usuarios tiene en cuanto a volumen es WhatsApp tiene un poder de penetración brutal por lo tanto, como herramienta de negocio a nivel de comunicación a nivel de soporte a clientes de ventas, de marketing es brutal TikTok es la red social que más crece en usuarios pasando de un 3 a un 16% que lo han usado alguna vez pues fijaos, se ha multiplicado más de 5 veces y actualmente los usuarios utilizan de promedio este dato me ha gustado 4,5 redes sociales es decir, una más que el año pasado es decir, no solo pasamos más tiempo en las redes sociales sino que cada vez utilizamos más redes sociales ¿no? antes decías oye, pues yo solo estaba en Facebook luego, ay, estoy en Facebook e Instagram ahora, estoy en Facebook, Instagram y TikTok es cierto que el tiempo probablemente lo bajas a lo mejor pasas menos tiempo en una y se lo das a la otra pero el conjunto global sigue saliendo que cada vez pasamos más tiempo en las redes sociales de hecho, este dato concretamente ha pasado fijaos, la intensidad de uso aumenta respecto al año pasado donde estábamos en 55 minutos diarios de promedio de uso de redes sociales y atentos al dato hemos pasado al 1 hora 20 minutos es decir, prácticamente se... bueno, prácticamente se ha duplicado el dato esto también tiene una explicación bastante evidente y es el confinamiento que hemos sufrido al final, obviamente, cuando estás confinado pues la gente ha tendido más a pasar más tiempo en redes sociales pero el hecho está ahí es decir, hemos duplicado el tiempo que pasamos diariamente utilizando las redes sociales pero, ¿para qué utilizamos las redes sociales? cuando a veces hablo con algún empresario, directivo, incrédulo de internet que básicamente la incredulidad viene por el no conocimiento me dicen, no, bueno, pero es que las redes sociales eso es para subir vídeos o estar compartiendo lo que haces en todo momento eso, claro al final es una respuesta que para mí tenía sentido hace 12 años no hoy, ¿no? y fijaos, en este caso el 81% lo utilizan para entretenerse ver vídeos de música chatear publicar contenidos saber qué hacen sus contactos un 77% para interactuar publicar contenidos y un 66% de las veces para informarse y este es el hueco de las empresas y negocios pues para contactar con el servicio al cliente de una marca ya no tanto teléfono, no a través de redes sociales para comentar la actualidad etcétera, etcétera por lo tanto el informarse es una de las partes más fundamentales para una empresa y su entrada o uso de redes sociales porque el usuario entra para ver información de tu producto de tu competencia etcétera etcétera de comentarios que hay, ¿no? de hecho cuando hablamos de qué tipo de contenido se utilizan si dividimos disculpad entre contenido permanente o duradero y contenido efímero es decir, ese que desaparece como pueden ser los stories un 65% es contenido duradero y un 35% contenido efímero sobre qué es lo que más consume en este dato me ha encantado prácticamente 9 de cada 10 declara que sí consume vídeos en redes sociales bueno, cada vez más el contenido es el vídeo esto lo que debe hacernos plantear desde la empresa es oye, ¿estamos generando vídeos en nuestra estrategia de marketing digital y de negocio? si la respuesta es no está claro que estamos dejando escapar oportunidades si la respuesta es sí genial ahora, ¿cómo podemos seguir mejorando? ¿no? pero dentro de todo esto además el contenido más consumido son los tutoriales el cómo aprender a hacer cosas y aquí es donde se abre una ventana de oportunidad enorme para todas las empresas emprendedores negocios y profesionales porque al final es la manera de entrar con una estrategia de contenidos para que los usuarios te conozcan y en determinado momento decidan contratarte a ti o comprar tu producto en lugar del de la competencia ¿no? por ejemplo se me está viendo a la cabeza un chico que tiene un buffet de abogados y sube contenidos en YouTube muy interesantes relacionados de tal manera que si yo de repente imaginaos oye, pues necesito hacer un contrato de alquiler de un piso probablemente oye, pues busque encontraré esta información a lo mejor encontraré con él necesitaría ayuda y como me pude bajar un documento suyo y me ayudó le escribirá a él porque me da confianza le estoy viendo hablar sé quién es es decir me está vendiendo sin vender directamente esta es una de las potencialidades que tiene el uso de los vídeos y las redes sociales y de los tutoriales de cómo hacer las cosas respecto al seguimiento de los usuarios o por parte de los usuarios de las marcas aumenta el interés este dato es interesante aumenta el interés de los usuarios por comunicarse con las marcas a través de redes sociales ya sea para recibir atención al cliente en lugar de utilizar métodos más tradicionales como pueden ser email o teléfono y para hacer compras a través de la misma conversación las redes sociales se han convertido en un canal de compra muy potente si lo sabes gestionar donde de repente un usuario tiene alguna duda de un producto y servicio oye, ¿qué me recomiendas? ¿cómo lo hago? y en esa conversación en directo o no en directo a través de redes sociales tienes una gran oportunidad de venta directa por lo tanto tenemos que aprovecharla vámonos a una de las partes para mí más potentes de las redes sociales para las empresas y es su publicidad prácticamente 6 de cada 10 usuarios opinan que la publicidad vista en las redes sociales cumplía sus expectativas de información usabilidad y formatos también hay que decir que hay mucha publicidad que vemos que no la catalogamos como publicidad porque está bastante de alguna manera digamos camuflada entonces no caemos en ese momento que es publicidad pero en general la publicidad cuando es percibida las expectativas son buenas eso hace que la publicidad en redes sociales por eso funcione también porque permite un formato adecuado una segmentación muy adecuada y hace que el usuario la perciba mejor que la publicidad en otros canales que le resulta mucho más intrusiva y que no le están entregando lo que necesita en el momento adecuado vayamos a la parte de e-commerce y redes sociales ventas de productos online buscas información en redes sociales cuando vas a comprar un producto el 59% de los usuarios dicen que sí que antes de comprar un producto buscan información de ese producto de esa marca en las redes sociales por este orden Facebook Youtube Instagram Twitter y Whatsapp bien este es el orden lo repito Facebook Youtube Instagram Twitter y Whatsapp por lo tanto vuelvo a lo mismo tú puedes tener tu página web puedes tener tu tienda física pero debemos combinar el mundo online y el mundo offline porque al final el usuario dice oye pero voy a ver estos productos que hay en Facebook y esto vamos yo lo hago realmente cuando a lo mejor descubro una tienda online quiero ver algo de esa no conozco la marca me voy a Facebook y los busco y si de repente veo como me ha pasado muchísimas veces que tiene una página de fans totalmente obsoleta sin publicar desde hace mucho tiempo es muy raro que yo ya compre esa empresa ¿por qué? porque no me está dando confianza es decir pueden vender muchos productos pero digo a ver pero si es que aquí no están actualizando o de repente empieza a haber comentarios en redes sociales buenos o malos que me hacen derivar hacia un lado o hacia otro por lo tanto este es un breve resumen del estudio completo de redes sociales del IAB en España que bueno sigue poniendo de manifiesto algo que yo creo que vemos en nuestro día a día pero de una manera empírica con datos se demuestra y es que las redes sociales para los negocios es algo cada día más fundamental pero eso sí no estando por estar no simplemente decir tengo un perfil y ahí publico de vez en cuando o publico lo que quiero sino desde un plano estratégico ¿por qué estás en cada red social? ¿cómo lo vas a utilizar? ¿y cómo lo vas a convertir? muchas gracias a todos por estar ahí un día más por hacer realidad este podcast marketing digital día a día síguelo en Spotify busca Juan Merodio dale a suscribir y accederás a más de 1400 podcasts publicados y diariamente estaré contigo compartiendo novedades ideas y todo aquello que te ayude a mejorar los resultados de tu negocio utilizando internet utilizando el marketing digital muchas gracias por estar ahí cuidaros y nos vemos mañana y recuerda no hay nada que no puedas hacer en tu vida lecciones que no puedas Share via路 te ayude en tu vida etc... 峭